El día que yo muera Quiero que me entierre Donde entierran a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo inerte no encontrara ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar Y con el verano serás tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las ondas me tendrás que lograr Y con la brisa crepuscular Mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de embrenar Mis cenizas son recuerdos De un amor en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el banco de la arena Aún mis pasos cesaran Mis cenizas son recuerdos De un amor en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el banco de la arena Aún mis pasos cesaran Y en el banco de la arena 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 Mis cenizas son recuerdos de un amor Que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el banco de la arena A mis brazos se alzaran Mis cenizas son recuerdos de un amor Que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el banco de la arena A mis brazos se alzaran A mis brazos se alzaran Mis cenizas Mis cenizas Mis cenizas son recuerdos de un amor